Aún recuerdo ese día que se fue y no le importó mi vida Fueron tantos los recuerdos y se fue Pareciera no importarle cicatrices Los cerraron en mi piel, aún las tengo Muero por dentro, con tu recuerdo a flor de piel Aquí en mi vida Y ya no quiero ni pensar, las mentiras son de más Tanto tiempo la esperé y se tuvo que marchar Ya no sé si esperar o la tengo que olvidar Sus mentiras me traerán un recuerdo nada más Son tantas cosas que contar En mi vida no olvidar En mi mente encontrarás Cosas buenas nada más Solo una cosa más Que jamás podré olvidarla Que jamás podré olvidarla Cicatrices Los cerraron en mi piel, aún las tengo Muero por dentro, con tu recuerdo a flor de piel Aquí en mi vida Aquí en mi vida Y ya no quiero ni pensar, las mentiras son de más Tanto tiempo la esperé y se tuvo que marchar Ya no sé si esperar o la esperanza Ya no sé si esperar o la tengo que olvidar Sus mentiras me traerán Sus mentiras me traerán un recuerdo nada más Son tantas cosas que contar En mi vida no olvidar En mi mente encontrarás Cosas buenas nada más Solo una cosa más Que jamás podré olvidarla